Coronel Dorrego festeja el Día Nacional del Payador. Segundo Encuentro de Payadores Don Luis Acosta García. Sábado 22 de Julio, 20 a 30 horas, Teatro Municipal. Entrada libre y gratuita. Se sorteará material discográfico entre los asistentes. Actuarán los payadores Marta Sweet, de la Provincia de Buenos Aires, Liliana Salvat, Provincia de Entre Ríos, José Curbelo, Uruguay, Luis Lorenzo González, Uruguay, Juan Lalane y Julián. Provincia de Buenos Aires, Rodrigo Álvarez, Provincia de La Pampa. Organiza Dirección de Cultura, Municipalidad de Coronel Dorrego. Lugar, Salón Auditorio del Centro Cultural, esquina de San Martín y Maciel.